Durante este fin de semana se estará llevando a cabo en la ciudad la tercera jornada de vacunación nacional contra diferentes enfermedades dirigidas a menores de edad para completar sus esquemas. El doctor José Antonio Rodríguez, quien hace parte de la Secretaría Distrital de Salud, dio a conocer que se tiene una meta establecida en la ciudad de inmunizar a más de 3.000 menores al corte del 31 de diciembre del presente año. Nosotros tenemos una meta para vacunar niños en Barranca Bermeja a 31 de diciembre de 3.400 niños aproximadamente. A este momento, a julio, mes 6, que es el corte que hicimos, no llevamos el 50%. Eso quiere decir que somos un municipio en riesgo para aparición de cualquiera de las 20 y pico de enfermedades que protegen las vacunas. Enfermedades que las pueden prevenir los padres siendo juiciosos llevando a sus niños al esquema de vacunación. Que está cubierto por el plano obligatorio de salud y que es obligación de las EPS ofertarlo y de las IPS vacunarlo. El doctor José Antonio Rodríguez advierta a los padres de familia las enfermedades que pueden atacar a sus hijos si no se cumplen sus esquemas de vacunación, incluso las secuelas que les pueden dejar. Pero lo importante de la jornada es que debemos salir de ese rango de riesgo en que estamos para poder ser certificados por el ministerio de que no hay problema de que los niños sufran alguna enfermedad. Y eso va a que haya aparición de enfermedades no nuevas, enfermedades que teníamos erradicadas como el polio en el mundo, cierto, y que está apareciendo polio nuevamente. Y recuerden las secuelas del polio, si, son severas y son para toda la vida, si, una discapacidad motriz que el niño no puede casi ni caminar. Varios son los puntos de vacunación que estarán habilitados en diferentes puntos de Barranca Bermeja. Va a estar en la Guardia del Batallón, accesible a cualquier personal del barrio Uribe Uribe o del Comercio, ¿ok? Cajazán va a estar en el barrio Palmira y Tres Unidos, o sea, vamos a establecernos primero en el Parque Palmira y luego vamos a hacer un recorrido, por lo que aparte que es Tres Unidos, Santa Bárbara. Pero si la gente que nos está escuchando puede salir al Parque Palmira, perfecto. La Clínica San José va a tener un grupo móvil junto con la Secretaría Distrital de Salud para que aquellas personas que, por ejemplo, por algunas circunstancias, la mamá no puede salir, que nos llamen y nosotros podemos mirar cómo, si acercamos un grupo que esté cerca o podemos ir con este grupo móvil, ¿ok? El CDI va a vacunar a la población de Avanzar Foscal. Va a estar localizada aquí en la sede de ellos, en la calle 48, cerca al Parque de la Vida. Diagnóstico y Servicios va para la Polideportiva de La Victoria. Pedicentro tiene tres equipos móviles que ha hecho previa demanda inducida de una población que ellos tienen propia de un contrato y van a estar vacunando en las casas de esas personas con una demanda inducida. Esta jornada de vacunación inicia a partir de las 8 de la mañana este sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!